hola hola manos creativas bienvenidos a otro día de trabajo en este vídeo te voy a llevar por cómo es preparar una clase en vivo y nuevos productos en el blog anterior me dejaron un comentario de que qué bueno es ver la realidad porque tu habitación siempre se ve perfecta y yo me quedé muerta de la risa incluso yo le contesté de una vez ese mensaje porque señores lo que menos está este craft room es organizado y díganme a mí en los comentarios si ustedes no están conmigo porque yo creo que un craft room sin desorden no es un craft room y para muestras señores miren el desorden que yo tengo aquí y eso que yo recogí un poco para hacer este blog porque ya yo he ido grabando varias tomas van a ver varias tomas de mí trabajando durante el vídeo por ejemplo hicimos estos aretes estos aretes son una nueva línea de negocio que quiero lanzar y pues voy a utilizar una clase presencial que vamos a tener para regalarle a todas mis estudiantes y de paso también voy a hacer algunos envíos algunas influencers y algunas crafters y al final pues mi intención es lanzarlo a la venta incluso mi intención es vender de forma internacional pero antes de anunciarlo oficialmente tengo que terminar de ajustar algunas cositas sobre todo por el tema del envío y si les interesaría ver ese proceso pues me lo cuentan y le hacemos un blog sobre todo ese mundo de envío de productos sobre todo de entre países pero nada en esta semana he estado preparando todo para la clase presencial de cricut que será en santo domingo ya ustedes creo que vieron un poquito de mí trabajando todos los kits y demás pero ahora tengo que terminar de empacar todo e incluso porque no déjame llevarte al resultado final mira cómo quedó esta clase quiero decirte que preparar una clase un evento no es tarea sencilla hay muchos detalles que hay que cuidar pero el más importante es el contenido por otro lado me pidieron tanto de la clase de stickers que decidí sacar ese módulo que está incluido en la clase en el curso completo de cricut pero saqué el módulo sólo de stickers donde hablamos sobre la configuración de los stickers como tal pero no es un curso para aprender cricut desde cero o sea por lo menos lo básico debes de saberlo para tomar este curso allí si te hablo de diseño te hablo de configuración te hablo de materiales y todo lo que tiene que ver con las herramientas de la máquina cricut pero si quieres resaltar que es un curso exclusivo solamente para stickers así que lo he puesto sumamente económico es la primera vez que un curso de esta forma queda a este precio 9 con 99 así que si te interesa mucho el mundo de los stickers te invito a que te unas a esta clase ah 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 y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo este tipo de vídeos te invito a que lo compartas me dejes un comentario y des likes porque de esa forma sabré que este vídeo si te gusta y podré seguir creando contenido para ti ok yo tengo que empacar esta máquina es la que me voy a llevar para la clase la explore 3 y tengo que seleccionar los vinilos que vamos a usar en la clase en vivo adicional todos los kits ya están armados están aquí pero los voy a dividir en dos cajas para que no se vayan a estropear así que y me falta agregarle los aretes así que acompáñame a hacer todo este arreglo es y señor yo no sé si eso es algo normal de nosotros los latinoamericanos que dejamos todo para último o si eso es algo solamente de nosotros los dominicanos pero yo hice un cupo limitado para la clase y no quería honestamente que pasara de 8 o 10 estudiantes y hoy me agarraron gracias a dios ya sabe quiénes son ella sabe muy bien quiénes son además si tú lo viste este vídeo y me está escuchando deja tu comentario y fui yo y levanta la mano y fui yo me pasé pero estas dos chicas se inscribieron justo prácticamente el último día de poder aceptar un pedido o sea ya yo tenía soldado el curso porque quiero que sea un curso muy dedicado porque es básico y es para personas que no tienen idea entonces necesitamos tener el tiempo suficiente y entonces gracias a dios que ya me agarraron armando los kits así que ahora voy a crear la última caja y todo lo de adentro para que puedan llevarse su kit completo estas dos chicas aprovecho y les mando un saludo a todas mis estudiantes de dominicanos y 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 ya estamos recogiendo todo, ya se terminó, así que será hasta un próximo video.